¡Hola, hola, quimochitas y quimochitos! Bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les... bueno, antes de empezar a hablarles Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse De esa manera YouTube va a enviar notificaciones Cada que yo suba un tutorial de maquillaje Y pues así ustedes no se lo van a perder Y bueno, lo que les iba a decir Hoy voy a hacerles un maquillaje neutro con algún otro color No sé si verde o dorado Pero bueno, vamos a ver qué le hacemos Si les gusta la idea, sigan viendo este videíto De fondo lo tengo ahí a mi hamster, chicas Así que bueno, chicas, voy a... ya me puse lo que es la base para sombras Utilicé este de Yassi Que es en el tono neutral Me encanta este tono de aquí Así que bueno, vamos a utilizar la paleta Hoy he estado utilizando la paleta de Ukambe, chicas Les voy a estar dejando el indirecto de su tienda En la cajita de información para las que deseen Así que bueno, hoy estaba pensando hacer algo en neutro, niñas No sé si... Bueno, no sé aún... Bueno, vamos a hacernos algo en neutro, ¿ok? Voy a estar utilizando este color de aquí Que es medio marrón khaki, más o menos Y voy a estar utilizando la brocha de Yassi, niñas Bueno, entonces voy a estar colocando este marrón khaki Aquí Más en la parte de aquí encima de lo que es mi lagrimal Pues así Vamos a estar colocándolo aquí, chicas Encima del lagrimal Y vamos a estar colocándole más o menos hasta aquí Así que bueno, entonces ahora voy a estar difuminando, chicas Esto hacia arriba Todo súper bien, poquito a poquito Vámonos a difuminar No se importen si les queda marcado Luego colocan un poquito más de sombra Y de ahí lo vuelven a difuminar Y ahí quedaría, pues, bonito De igual manera Ahora voy a estar utilizando este tono marrón, chicas Que está oscuro Y chicas, entonces ahí vamos a venir Y vamos a estar difuminándolo todo poco a poco Pueden coger una brocha más grande Nomás que yo estoy cogiendo las brochas pues que están limpias Porque las tengo todas sucias Ok, bueno, entonces sigamos aquí difuminando Todo súper bien Traten de no apretar la brocha Como siempre les digo Bueno, entonces voy a estar ahora difuminando Aquí voy a quitar el exceso de esta brochita Y voy a estar haciendo aquí Voy a estar creando mi sombra de transición Con el mismo tono Una vez que ya tengan esos dos tonos Bueno, ahora me voy a hacer este ojito, niñas Y regreso Ok, chicas Ya me hice este ojo de aquí también Ya lo difumine todo súper bien Entonces ahora lo único que voy a estar haciendo Es agarrar un desmaquillante para hacerme el corte Ok, chicas Bueno, entonces una toallita desmaquillante Esa de aquí es la de color pop Así que, bueno, voy a hacerme este ojo primero Ya, entonces vamos a estar limpiando Aquí voy a limpiarlo hasta la mitad Como pueden ver ahí Listo Si quieren lo pueden hacer con un cotonete Que sería más fácil Si es que no tienen mucha práctica Ok, niñas Bueno, ya me puse una botita de corrector Ahí, utilicen cualquier corrector que ustedes gusten Luego con una brocha plana Así como esta Vamos a estar haciendo el... Bueno, rellenando aquí Poquito a poquito Luego voy a estar distribuyéndolo por todo mi párpado Para hasta dejarlo No lo van a dejar así todo un aguajal, chicas Tienen que quitar todo el exceso Hasta dejarlo súper sequito Para así poner, pues, la siguiente sombra Colocando, bueno Aquí difuminando un poquito el corrector al final Porque se queda muy marcado Y no queremos eso Así que luego de hacer unos toquecitos ahí Le pasan el dedo Si tienen uñas largas Pues no hagan esto Háganlo con su brocha Vamos a ir colocando de a poco El negro, chicas Como hacer Sellando en esta zona, mejor dicho Así que bien rellenadito aquí, chicas Niñas Ahora voy a estar utilizando este dorado de aquí Súper bello Y ese dorado lo voy a estar colocando En todo mi párpado, niñas La verdad es que esta sombra Me enamoró Está muy, muy bella Hasta llegar más o menos aquí Al borde del negro Así que bueno, ahí ya lo dejamos Ahora vamos por lo siguiente Ahora van a estar cogiendo otra vez La toallita de ese maquillante Una vez que ya pusieron pues el dorado perrón Ahora vamos a estar limpiando De aquí hacia afuera Vamos a limpiar Bien, o sea Antes de llegar al final de sus pestañas Como pueden ver aquí Entonces ahora voy a venir con la brocha Que estábamos poniendo el corrector Y voy a tratar de colocarlo aquí Para que no se mire pues Tanta la diferencia entre el corrector De aquí y aquí Que ya está pues a piel pura Ok niñas Una vez ya puesto el corrector Y lo sellé con un poquito de sombra blanca O puede ser un polvo compacto Lo que tengan Ahora voy a estar cogiendo un delineador En monolíquido No, un plumón Y voy a estar haciendo un delineado gruesito Y de ahí lo rellenamos Todo muy bien Ok niñas Bueno entonces Algo así tendría que salirles Como pueden ver Así Que quede súper perrón Este maquillaje Si les gustó no se olviden Comentar aquí abajo Que yo las leo O que les pareció este look Espero que si les haya gustado Chicas De primer estoy utilizando Este que es de Jassy Que me encanta Esto nos va a ayudar A que tape todos los poros De nuestro rostro Y también que nos dure El maquillaje Chiquitas Ahora voy a estar utilizando La base de Rude Chicas Y voy a estar colocándome Un poquitín Entonces vamos a estar colocando Un poco Creo que me eche mucho Ah no Está bien Bueno entonces A toquecitos Con la esponjita Traten de no raspar La esponja Sino a toquecitos Toquecitos Apalmaditas Una vez que ya lo tengan Todo difuminado Entonces ahora vamos a colocarnos El Corrector niñas Así que nomás Voy a estar colocando Un poquito Aquí Aquí En la nariz Y a los lados De la nariz Nomás Un poco Todo Este corrector Es como un poquito Espesito Y cubre bastante bien La verdad Pero tienen que Difuminarlo rápido No se queda Un poco Marcado Como pueden ver Te deja súper bonita La piel Chicas A mí me encanta Este corrector Y niñas voy a estar dejando Polvo translúcido En la Abajo de los ojos Y a los lados De la nariz Rapidito nomás Ahora voy a pasar a hacerme Lo que es la parte de abajo De mi ojito Y voy a Utilizar Creo que una sombra Marroncita Ahora voy a estar utilizando Esta sombra De aquí Marroncita O se ve negro Pero bueno Un marrón oscuro Bueno Ese tono lo voy a estar colocando Aquí en la parte baja De mi ojo Y lo voy a guiar Con el delineado Chicas Para que vaya así Y bueno Voy a poner un poquito Acá Que no se ve Ok Bueno Aquí Ahora van a difuminarlo Todo Súper bien La verdad Es que me ha encantado El resultado De este look Ustedes ¿Qué dicen? Niñas Niñas De esta colección De brillos De Ucambe Que van a encontrar El indirecto De su tienda En la cajita De información Voy a estar utilizando Este brillo De aquí Chicas El más claro Y voy a estar cogiendo Mi Esta brochita Que vino Puntita En Delineador En glitter Pero me sirve Para delinear Así que bueno Voy a estar Colocando este brillo Ahora vamos a delinear Aquí Encima del delineado Negro Ok chicas Entonces Así poquito Ay que perrón Está quedando Este look Me ha Me ha Me ha super Encantado Este maquillaje Que nos hicimos Hoy Niñas Ya saben Que si recrean Algún maquillaje Etiquetarme En Instagram Chicas Para verlo Quizá no lo pueda ver Al mismo Cuando ustedes Me etiquetan Pero siempre Yo me doy un tiempo De poder ver Todas sus recreaciones Sí que monchitas Bueno Nuestro look De maquillaje Ya quedaría Así La verdad Es que me encantó Me encantó Me encantó Voy a estar utilizando Mi paleta viejita De Anastasia Que ya se anda Me va rompiendo Pero la voy a terminar Voy a estar utilizando Este tono de aquí Y un poquito Después para Hacerlo más intenso El contorno Voy a utilizar este Voy a venir aquí Y abajito De su pómulo Vamos a estar Colocando El color Aquí Así Vean La diferencia Y También voy a colocar Un poquito aquí Abajito Para nuestra papada No se nos vea Tanto la papada Y Aquí también Y como que ahí Ya vamos Pues nuestro Nuestra carita Va tomando forma Ok chicas Entonces ahora Voy a estar Haciéndome Lo demás Voy a estar Utilizando El rubor De Colourpop Este de aquí Que es el Terran Bueno algo así Ahí pueden ver Y es un color Coralito Ustedes Yo amo Los tonos Corales Chicas Realmente Me super Encantan Antes de colocarnos El rubor Vamos a quitar El polvito Chicas Que traemos Por aquí Sonrían un poquito Y van a empezar A colocar Su Rubor Para no Vernos Tan Pálidas Ok Bueno entonces Ahí ya Ya lo tenemos Ahora vamos a colocar El Iluminador Estaba utilizando Este iluminador Mi iluminador Favorito De Colourpop Este Que es De nombre Aquí Este de aquí Les recomiendo Muchísima Chicas Si les gusta Una pigmentación Así Bastante De Iluminador Es muy Muy bueno Aparte de eso Que tienen Código de descuento En Colourpop Chicas Que 5 Cristina Para cualquier Producto De Colourpop Aparte Estos dos productos Son súper Económicos Bueno chicas Entonces Vámonos Estar colocando Aquí Encima de nuestro Pómulo Un poquitín De Este Iluminador Lo tratan De difuminar Bien Ok Y luego Un poquito Aquí Encima de los Labios Y aquí Bueno niñas Voy a estar colocando Entonces Un poquito De iluminador En la puntita De mi nariz Y aquí En el Medio De De mi nariz Ok Bueno eso sería todo No sé si poner iluminador Aquí Estoy pensando También estaré colocando Un poquito de iluminador En el hueso De las cejas Chicas Para estar ya todas Brillosas Por todos lados Niñas ya me puse Máscara de pestañas Utilicé esta de Otsuo Que es súper buena Y bueno voy a estar Utilizando las pestañas De Yassie Estas de aquí Niñas Que son súper dramáticas Bueno no tanto Pero sí Son la seducción Estas de aquí Seduceme Ok niñas Bueno entonces Aquí como ven Es una pestaña Pues grandecita Pero en caso a ustedes No les guste Pues no se pongan Unas dramáticas Así grandes Usen las pestañas Que a ustedes les guste Bueno entonces Voy a estar aquí Colocando La pestañita Ok Bueno ya se colocó Y ahí quedarían Así los ojos Quedaron súper bonitos Ay qué frío tengo Niñas Qué frío lo tengo Listo Y así quedaría La verdad es que Me ha gustado muchísimo Este look Espero que a ustedes también Bueno entonces voy a En esta ocasión Niñas voy a estar Utilizando un labial rojo Este aquí Que es de Yassie Que es del nombre 12 de mayo Ustedes yo creo que Se va a ver súper bonito Con un tono rojo Entonces Vean Así se mira bonito Entonces Vamos a Delinearnos Así que bueno Mis quimochitas Voy a estar colocando Un poquito de iluminador En el lagrimal Para que el look Ya quede bonito En caso no les guste Pues lo dejan Como estaba Pero bueno Yo creo que Se mira más bonito Como una luz Así que bueno Ahí ya terminamos Entonces Con este look Perrón De hoy No olviden que El link de la tienda De los productos Que utilicé De Ocambe La paleta Y el brillo Les voy a estar dejando En la cajita de información Y también De los demás productos Chicas Así que solamente Es checar La cajita de información Si les gustó Este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos Arriba De esa manera Me apoyarían Un montón No olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube Le va a enviar notificaciones Y así el próximo video Ustedes no se lo van a perder Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto niñas Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete!